Hola que tal, soy Marisela Solorio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, México y te quiero invitar este domingo 12 de septiembre a las 6 de la tarde, hora de México, 5 de la tarde, Costa Rica para que nos veas en el programa Cuenteando Cuentos de San Chante Pasa por Facebook Live, del Festival Puro Cuentos, los esperamos